Aprender la figurita grande Esta es la entrada Un paloma allí Leña, otro palomo más La ristra de agua Aprender la figurita Primero el Belén de niños Que es este, el Belén de los Peques Este no tiene movimiento Y estos figuritas pequeñas Y es que no tiene días, tardes, no se noce Y el agua es silicona Acá para atrás Estabas a ver una con una calada, ya verás Esto es una guía Y la propia silicona Bueno, pues esta es la maqueta De perfil, del mercado Estos son los premios de otros años Con letrera Mejor dicho Esto no compré Con letrera Una vitrina con productos a la venta Con recuerdos, mejor dicho Recuerdos Mecrito de los donativos Mecrito de los donativos Mecrito de los donativos Una reproducción a escala De la plaza de Algeciras Del mercado Está muy bien hecho Muy bien conseguido Con tutura y todo ¿Verdad? ¿Verdad? Primer diorama. Este no tiene puesto el nombre, para que no rebote, las ruinas, las columnas, los relieves, dentro de las columnas, como de las paredes, en las estatuas. El estanque, pero ha tenido agua creo, como unas burbujitas. No es espuma, ¿no? No, parecía espuma. Parecía espuma. Parecía espuma. Esta estatua oscura está muy bonita. Y allí al fondo, las palmenitas pequeñas. Sí, ahí en el suelo hay una cabeza de un faraón. Este es el primer diorama. El segundo más pequeñito. Los flecos están muy bonitos, allá arriba. Está pareciendo monaguillos. Han vestido como los monaguillos. Sí. Mira el molino, molino. Aparte los burros dando vueltas. Esto tiene los niños. Esto tiene los niños. Esto tiene los niños. Esto tiene los niños. Una dama juana. Metida ahí en un canasto de mimbre. Y la regalamos de ella. Sí. Esa es la que digo yo que es la dama juana. Y un banquito de madera. Una figurita adentro. Parece un fraile. Este de aquí también. También. Lleva un jirguero. En la mano. Es que hay uno metido. En este parque será el otro puerto. Este es otro puerto. Sí. El patio. Y aquí ya lo dejo para acá. La puerta principal. Y hasta ahí lugar allí. La fábrica. Sí. Tiene una ventanita por este lado. Azul. y la madera que forma la viga de quejigo con su típico nido de golondrina ahí está el nido pero refleja en el cristal aquí ya tenemos el pastor, el rebaño de cabras, el cabrero y el ejército saliendo del palacio de Rodríguez y uno vigilando ahí en la torre uno vigilando en la torre este de ahí las olas están muy confedidas fíjate en ese que hay ahí pero fíjate también mi codo fíjate también mi codo el que hay ahí en el balcón hace ver el aquí el de ahí la del nido de noche, la luna esta es la cena de la enunciación de los factores la han puesto aquí la espalda mira, que bonito es verdad, mira las luces del palacio ah, mira ya está amaneciendo el canto del gallo este tiene mejor conseguido que el de la iglesia de la palma el cambio de la noche a la mañana amanece poquito a poco además el otro si te fijas si te acuerdas parpadeaba estaba un poquillo estropeado no, no se lo llevan a los poquitos y este es el mismo que tiene en la palma si este que es lo que es parece parece cangrejo de río rojo y este es el mismo que tiene en la palma vamos a ir aquí si la fuente no tiene agua que bonito los nidos eso de madera si continúa ahora por aquí si continúa ahora continúa esta la sombrera el mismo a este otro exactamente y aquí hay un paloma un paloma un paloma ahí está a grabar aquí hay un paloma ahí el niño que viene en las palmas ah mira y al lado un gatito un gatito un gatito un gatito lo que pasa es que no le convienes el toque un gatito aquí tartareta haciendo los barcos o las barcazas o las barcazas así y a la que esa no le dé comer a la gallina y al gallo y al gallo y al gallo y no le demorecen no lo has visto eh y no le demorecen Está arreglando las redes, el pescador, con una cometa, ya que ellos ya están pescando. Qué bonito lo azulejo. Esto es una alfébrea, ¿no? Yo creo que es un tipo de cúpula. Sí. Y se pasa, ¿verdad? Sí. Y lo tiene colocado por fuera también. También. Esa tiene que ir a la ponte con la estrella. Esta de aquí. Voy a embarcar. Al final para el pescado. Para mantenerlo en salazón. Al final. Ahora va a salir por esta otra parte la luna. Aquí hay una palmera. Y en el fondo hay otra. La roca a modo de rompeolas. Rompeolas. La roca. Está muy bonito esto. Y continúa por aquí. Hasta aquí. Ha puesto una figurita. En el balcón. En el balcón. En el balcón. En el balcón. Y continúa. Y luego el balcón. Ruf folga. La diezganez. Gracias. 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 En comparación a estas ovejas y un carnero. Mira, ahora empieza a moverse la noria y las estrellas. Exacto, las estrellas guían a estos tres personajes. Sí, es verdad, mire. Con pan y todo. Y la leña abajo. Panadero. Y el cuarto y último. El pesebre. Aquel es el carboner. Ah, aquí es el carbonería. Y la cascala está muy bonita. Con la noria, moviéndose. Está comiendo. Sí, es verdad. Está comiendo. La carbonería con un trocito eléctico. Un trocito eléctrico. Un trocito eléctrico. Un trocito eléctrico. ¿Qué? Que te encruzcan la piedra. Sí. Una casa cueva. Dos casas cuevas. Ya desde entonces. Dos casas cuevas. Yo creo que ahora no podría ser el mismo. Pudiera ser. Aquí el taller y este es la casa. Exacto. Un nido aquí. Un nido. Un nido aquí. Uno. Dos palomos. Una carrucha. Está muy bien hecha. Para subir arriba al depán. Mira, hay un hombre durmiendo en el depán. Un nido. Y el roperá, impresionante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.